¡Chicos! Miren desde donde estamos, estoy en México, en las pirámides de Teotihuacán y hoy aquí en Trendeando les vamos a hablar de las mejores aplicaciones para tu viaje y es que todo el mundo ya está haciendo maletas para esta navidad y nosotros aquí en Trendeando te traemos las mejores aplicaciones, son 5 la primera y no la puedes perder se llama Maps.me ¿De qué se trata esta aplicación? Bueno, es muy fácil, si no tienes internet no te preocupes porque lo que esta aplicación te ayuda es a bajar los mapas de la ciudad en donde estás y aunque no tengas internet podrás saber dónde están los restaurantes, las calles, cómo llegar así que imagínate, Maps.me no te va a dejar que te pierdas la aplicación número 2 se llama Split y es que este problemita te vas a identificar mucho porque si viajas con amigos o viajas con familia, ¿qué es lo que sucede? bueno, pues que unos pagan por la cena, otros pagan el Uber y entonces no sabes cómo controlar los gastos pues no te preocupes porque Split te hace exactamente cuánto le toca pagar a cada quien la aplicación número 3 se llama Google Trips y es que esta es la mejor lo que tú puedes colocar es a dónde vas, qué es lo que quieres hacer y Google Trips lo que te va a ayudar es a poder poner todo, todo, todo ordenadito con los días, con los hoteles y también con los vuelos así que imagínate qué maravilla la número 4, Dios mío, esta es la mejor aplicación para las mujeres prepárense mujeres porque me van a amar y es que se llama Seat or Squat ¿de qué se trata esto? ¿cuántas veces has querido ir a un baño público y no sabes si va a estar limpio o va a estar sucio? bueno, pues si tú estás en esa situación, esta aplicación es la mejor se llama Seat or Squat tú bajas esta aplicación y te va a decir en dónde hay baños públicos ¿y qué puedes hacer? bueno, que tú decides a qué baño ir y entonces te dice si te puedes sentar o si tienes que hacer un squat las mujeres me la van a agradecer y la número 5 y esta de verdad que es buenísima se llama Happy Cow ¿de qué se trata esta aplicación? bueno, si eres vegetariano o eres vegano te va a fascinar te va a decir exactamente los lugares en donde puedes comer el menú, cuánto cuesta, si es barato, si es caro y en dónde están los mejores lugares para comer así que ya lo saben chicos si ustedes ya están haciendo planes para viajar esta Navidad con estas 5 aplicaciones que puedes colocar en tu teléfono ya la vida es mucho más fácil nos vemos aquí en Trendeando y yo ya me voy a subir a esa pirámide les mando un beso ¡Mua!